Es San Vicente de la Barquera. San Vicente de la Barquera es una población que está, en realidad es una antigua isla, rodeada por una enorme laguna marítima, hoy desecada en su mayor parte. Cuando ya empiezan, como siempre es normal, la humanidad crece y una vez crece, tienen que empezar a buscarse nuevas tierras para prosperar. Entonces, los que se fueron, estos gálatas a los que me he venido, que se fueron hacia el este, hacia el oriente, encontraron, la primera bahía que encontraban de enorme categoría y amplitud y extensión era la Bahía de Santander, privilegiada, absolutamente privilegiada. Y además con algunos montes de una cierta envergadura al lado para poblarlos. Entonces, colonizan Santander, crean ahí una población importante, la llaman Sant Ander, Sant Apóstol de Ander, que es Amenderes. ¡Gracias!